Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de penas, silencio, llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas, mundas, llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que doloros viejos cayó tu voz. Para recostarte, arruyada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al fonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida al fonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y decorar Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la ley para un poco más Déjame la ley para un poco más Y si a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no duerme Y si a él no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas al fonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida al fonsina, vestida de mar. Dormida al fonsina, vestida de mar. ¡Dormida alfonsina!